Señoras y señores, acabamos de ver entonces el episodio número 2 de Power Ranger Dino Fury, segunda temporada, y bueno, a ver qué decir acerca de este episodio en el cual el highlight, por ahí lo que más se destaca de este episodio es cuando nos presentan a esta nueva motocicleta, la cual hace bastante, no vemos una motocicleta hecha y derecha en Power Ranger, así que eso le suma favor, no quisiera tirarle mierda a la temporada anterior, pero recordemos que en Beast Morpher les dieron unas bicicletas, no, bicicletas de civiles, tipo, agarraron bicicletas de civiles e hicieron una escena en bicicletas, pero se ve que no había presupuesto para motos, así que nada, hicieron todo un entre en la cual a Ion le regalaban una motocicleta, y bueno, finalmente como él se manda la cagada de destruirle todo a Solon, que pobre, le rompió el corazón a Solon ahí cuando le rompió todas sus maquinarias y sus cosas tecnológicas, por él hacerse el vivo con el regalo de Seito y empezar a joder con todo ese tipo de cosas y destruirlas, entonces se siente culpable, entonces dice no, ok, o sea, si necesitamos esto para vencer a este monstruo, utilicen las piezas de mi moto para crear esta nueva arma, esta nueva motocicleta. Me pasó específicamente en dos escenas, tipo esta última que vimos de Ion peleando contra Greg Maid, y también la escena de los chicos Ion, Javi e Izzy, son escenas que están re buenas, no es que voy a criticar como pelearon, como esto, como lo que hablaba, bla, 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 bla. Lo que sí me pareció es que, al menos yo que estoy muy detallista últimamente, vi mucho el tema de las locaciones, ver qué me traje senta y cuál no, como que lo sentí, entiendo que es re difícil engañar al ojo, y Power Ranger engaña muy bien al ojo, porque hay otras escenas donde digo, donde yo a propósito quiero prestar atención y digo a ver cómo es la locación, porque quiero ver cuándo cambian, y cuando cambian de locación digo, pará, no me acuerdo ni cómo era el piso, digamos, o sea, es como que son bastante inteligentes a la hora de hacer eso, pero, nada, como que me sucede esa cosa de que en ambas escenas me di bastante cuenta de cuando era metraje senta y cuando era metraje de Power Ranger directamente. Aún así, creo que la parte del humor en el episodio estuvo más por el lado de los Rangers, fíjense que al final hicieron, bueno, esto de los pasteles, creo que estaba bien para, fue un chiste cortito, pero estaba bien para finalizar, porque, bueno, o sea, se hablaba de este festival rasconeano, este día festivo, así que por eso también se explicaban los regalos que recibían ellos, no hemos visto mucho desarrollo respecto al tema villanos todavía, así que estamos a la espera de eso, y nos cuentan alguna cosita más de Rafcon aquí por este festival y por esta cultura que tienen ellos, pero, vuelvo a preguntar, ¿nos contestaron alguna pregunta de las dudas que veníamos teniendo de la temporada anterior? Todavía no, así que, si bien presenta, si bien existe desarrollo porque nos presentan esta moto, un arma nueva o lo que sea, mi puntaje va a ser un 7, chicos, mi puntaje. Eso no quiere decir que el capítulo es malo, ¿eh? O sea, hay efectos nuevos, el tratamiento de la cámara me encanta, un montón de cosas así, pero siento que puede haber capítulos mejores, así que ese es mi puntaje. Se prepara Isbe, entonces, para contarnos qué es lo que le pareció. Me siguen aburriendo los capítulos, no sé por qué. Si bien sí, hay varias partes que sí se nota que es el metraje siguiente y el metraje original, pero sí han sabido jugarlo. Este, entre esas. Me gustó que hayan añadido una nueva arma, que son los Dino Chakus, esa vaina, y la moto, me gustó. Me gustó también la entrada de la moto, eso también me gustó bastante. Le iba a dar un 6 al capítulo, pero porque usaron las imágenes de archivo y apareció Wild Forza en esta parte. Ah, no me olvidé eso, me olvidé eso, sí. Claro, estuvo bueno que utilizaron imágenes de archivos, pero no fue un episodio clip show. O sea, no fue un episodio de flashbacks y de robar tiempo con eso. Fue simplemente para decir, uh, mirá, mirá la cantidad de Rangers que tuvieron sus motocicletas, hagamos una. Creo que eso estuvo muy bueno. Sí, bueno, en conclusión, era un 6, pero por solamente ese detalle que apareció Wild Forza, le doy un 7 al capítulo. Me muero. Che, ¿por qué a Amelia le gustó la torta? ¿Qué quisieron decir? Bueno, ¿qué puntaje le diste, Isbe? Perdón. 7 también. 7, perfecto. Se prepara Jack entonces para darnos su evolución acerca de este segundo episodio de Power Ranger Dino Fury. D-Festival. Pues la verdad, como decías al principio, Nico, la verdad es que hay un lacagó rompiendo eso. La verdad es que la cagó. Pero lo que me gusta es que aprende una lección al final del día. Lo que me gusta es que a ellos no sabe aprender de sus errores. El capítulo me gustó mucho. La verdad es que Great Mate para mí es uno, creo que se ha convertido en uno de mis villanos favoritos. Sobre todo porque me encanta el diseño, me encanta el diseño que tiene. Pero me gustó todo el transforme. Me gustó esta historia. Me gustó este tema de que esto se trata de una tradición en Ravcon. Me pareció bien padre, la verdad. La Dino Fury Cycle me pareció brutal. Este nuevo detalle que de verdad me pareció increíble. La historia por momentos sí me parecía también aburrida. Hay cada parte en las que sí me parecía aburrida. Pero creo que están avanzando. Yo creo que poco a poco van progresando con eso. Pero en sí creo que es un capítulo que me ha gustado hablar de ahí. Como dices, yo creo que fue bueno haber cerrado con esa competencia de pasteles. No sé si era eso, pero creo que fue bueno. Pero el capítulo en sí me gustó, la verdad. Una de las cosas que también nos pasa es que al saber que están los 11 episodios de un tirón, estamos esperando como a lo mejor. Si nosotros por ahí tuviésemos un capítulo por semana, le veríamos más cosas positivas, me parece, a cada episodio. Porque por ahí nos aburre, porque todavía estamos como esperando algo mucho más grande. Sí, ¿qué me decías? ¿Tu puntaje es? Ah, mi puntaje fácilmente. Yo creo que por esa vez le doy un 8. Un 8, perfecto. Bueno, subió un puntaje. Luen, escúchame. Amor, estamos todos desde el video anterior queriendo saber cuál es tu puntaje del capítulo 1. Del capítulo 1, sí. Sí, bueno, al igual que hizo yo, le puse 7 al capítulo 1, lo digo ahora. Y yo vi un dato chiquito, ¿no? Con que acabó el episodio anterior. Yo sé que a Jack no le va a gustar la mención a Jenny Jayworth. Pero esa última parte de ellos, bueno, de ellas, perdón, yéndose recorriendo el mundo, me recordó al final de Operación Sobrecarga. En donde recordamos que Mac fue creado, digamos que es el origen que tiene Jayworth, ¿no? Es verdad. Farworth. Sí, y Operación Sobrecarga acaba con eso, yéndose de aventuras, algo similar. Esas vibras me hizo sentir esa parte final del episodio. Claro, es verdad. Están esas dos referencias, esas dos conexiones que vos mencionas. Bueno, bien, ¿y qué te pareció este episodio, sí, el número 2? Sí, me hubiera gustado, no creo que colocar imágenes, pero sí que hubieran referenciado a estas armas del Red Ranger, estos como dos, ahorita es complicado, ya. Si hubieran dicho, ¿no? Estas armas, esta arma es similar a la que usaron los Jungle Fury Rangers, por ejemplo. O Tania, por ejemplo. Claro, o Tania. Que hubieran dicho algo así, no digo que muestren la imagen, pero que lo hubieran mencionado, hubiera sido genial. Y cuando mencionan, ¿no? Las motocicletas de los Rangers no son tanto para transformar, sino son armas. En vez de utilizar quizás, yo sé que mencionó Wild Force, está bien. Yo creo que había algo, uy, y se fue Jack. Dije, ya iba a hablar de Wild Force, ya se fue, se fue. Claro, sí, ni Wild Force ni Avarenzo. Ya, pero en Wild Force estuvo rojo por siempre, y ahí se utilizó una motocicleta como arma. Y para qué más, para enfrentar a Serpenterra. Algo de eso hubieran mostrado, creo yo, unos segundos. Ah, claro, tenés razón, como que sería una referencia enorme, sí. Claro, y Nick, coincido contigo, ¿no? Que el hecho de estar con 11 episodios juntos, y saber que estamos viendo esto muy seguido, nos deja como que esa sensación, ¿no? Quizás si fuera un solo episodio, bueno, el episodio de la semana, le vamos a sacar más cosas positivas, pero estamos a la expectativa, y yo le voy a poner también a este episodio un 7. O estaríamos, perfecto, le pone un 7, entonces, o estaríamos más como al detalle de prestar atención a absolutamente todo, y no algo que simplemente nos llame la atención. Creo que pasa un poquito eso. En conclusión, es un capítulo que tiene desarrollo, tiene presentación de cosas nuevas, pero, pero, todavía estamos esperando que suceda algo genial. Ah, porque empezaba a hablar así, bueno. Este, amigos, si les gustó este... El 3? A ver, a ver, a ver, a ver qué viene con el próximo episodio. Amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. ArrobaNico.Yacencio es mi Instagram y me pueden seguir. Y, bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico, dijeron todo su puntaje, ¿no? Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!